Yo tengo una vecina que es bonita de verdad Cuando llegan los bailes le comienzan a gritar Yo tengo una vecina que es bonita de verdad Cuando llegan los bailes le comienzan a gritar Ya parece que te voy a agarrar 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 El Depre y sus clásicos El primo de un amigo enamorado de ella está Cuando la mira cerca le comienza a gritar El primo de un amigo enamorado de ella está Cuando la mira cerca le comienza a gritar Ya parece que te voy a agarrar Ya parece que te voy a agarrar Ya parece que te voy a agarrar ¡Rico! ¡Rico! ¡Suavito! Ya parece que te voy a agarrar Ya parece que te voy a agarrar ¡Gracias!